Hola, hola, estoy junto a Melvincito Cruz. Hola, ¿vos sos Cruz o sos Ponce? Cruz. Cruz, que se va el diablo y venga, Jesús. ¿Te parece? Vaya, Melvincito Cruz es un niño que toca zampoña. ¿Toca zampoña? Sí. Ah, ¿y a qué grado vas? A segundo. A segundo grado, mira, qué bien. ¿Y quién te enseñó a tocar la zampoña? Mi papá. Ah, ya. Hace como a los 5 años. Ah, ok. Y hoy vas a tocar en esa actividad. Probemos el otro cable. Baila. ¿Cuál sería el mensaje que les pudieras decir a los niños de tu edad que les gusta la música? ¿Qué les dirías? Que aprendan a tocar así como yo. Por momentos sexys, entonces es especiales, es especiales, es especiales. Y que... Entonces queremos probar de una vez otro cable. Y que empiecen a trabajar. Traemos tres por cualquier cosa. Ah, mira, qué chido. Mira, eso es bien buena onda. Yo te felicito. Es primera vez que conozco a Melvincito Cruz. Es un niño que yo admiro. A vos te he visto en YouTube, te he visto en las redes sociales. Es un niño bien famoso. Véndale. ¿Y qué te gusta? ¿Te gusta ser famoso? No, no creo yo. Sí, pues sí. De modo de que es lo que hay. Sí. ¿Y qué quieres ser cuando sea grande? Música. ¿Quieres ser músico igual que tu papá? Música profesional. Sí. Pero también quieres seguir estudiando. ¿Sí? Sí. Vaya, vaya. ¿Y qué canciones tocan a vos con la zampoña? Muchas canciones. Víctor Jara, Flor Rodríguez. Ay, muchas canciones. Por ejemplo, Sariri, El Condor Pasa, Malacumba Guapa. Sí. A mí me gusta la zampoña también. Me gusta todo eso. Y por eso es que te digo, Maracumba Guapa, Sariri, las canciones de los... ¿Te gusta la música de los Carcas? Chiva. ¿La música de Iyapu? También. ¿Intilimani? También. ¿Sabiandina? De Solot. De todos esos grupos. Sí. ¿Y del grupo de tu papá, de los Yulotecán? También. También, eso vaya. Entonces, si tuviese buena oportunidad, ahorita, decirle algo a algún niño o niña, ¿qué le dirías ahí viendo a la cámara? Nada. Que estudien. Que estudien. Ajá. Que trabajen, que empiecen a tocar, a aprender. Todo se puede. Todo se puede en este momento. Y dígale no al reggaetón, decile. Son bromas, que a mí no me gusta el reggaetón, por eso les digo. Pero también, para gustos los colores. Así que estoy con Melvincito Cruz. Te quiero felicitar. De verdad te felicito. Son un buen músico, pero hay que seguir estudiando, ¿oíste? Y a tu papá lo conocí en la televisión con otros grupos. Y hasta ahora que lo conozco personalmente. Y siempre estamos ahí como pendientes de tu papá. Tu papá es un buen músico. Así que un saludo cordial. ¿Puedes hablar náhuatl? No. Vaya a decirles, vaya a repetir después de mí. Yactunal. Yactunal. Muchi. Muchi. Nenaja. Nenaja. Melvin Ponce. Melvin Ponce. Vaya, le dijiste. Yactunal. Buenos días. Muchi. Es como gente. Nenaja. Yo soy. Juan Carlos Miguel. Así es. Yactunal. Muchi. Nenaja. Juan Carlos Miguel. Paz pa dios. Es como decir. Muchas gracias. Es bien churro. Vaya. Ahí estamos con Melvin Cito Cruz. Ya dentro de breves momentos. Él va a tocar. Y vamos a estar muy pendientes de su música. Así que. Decíles adiós a los chicos. Adiós. Adiós. Nos vemos. Adiós.